Durante un debate televisado para la Alcaldía de Sao Paulo, el candidato conservador Pablo Marsal resultó con una fractura en una costilla tras un altercado con José Luis Datena. El incidente ocurrió el domingo por la noche en cuando Datena rompió una silla en la espalda de Marsal después de una serie de acusaciones y reproches entre ambos candidatos, entre ellas la de acoso sexual. El debate fue interrumpido y Datena fue expulsado del CET, mientras que Marsal fue trasladado al Hospital Sirio-Libanés. Aunque el hospital no ha dado un informe oficial, se ha confirmado la fractura. Datena explicó su reacción diciendo que se debió al reciente fallecimiento de su suegra, que sufrió un infarto tras conocerse las denuncias de asedio sexual en su contra. Con solo tres semanas para las elecciones municipales, Marsal, que ha roto la polarización entre Lula y Bolsonaro con su estilo provocador, está empatado en las encuestas con el actual alcalde Ricardo Núñez y el izquierdista Guilherme Búlez. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.